Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Francisco Soberanis y pues les deseo feliz año a todos, empezamos este 2016 a retomar los videos, ya tengo algunas cosillas ahí por subir, pues les voy a contar un poquito antes de empezar lo que es este video y pues bueno, voy a empezar a retomar, como les digo, los videos haciendo un poco más de tutoriales, pero principalmente uno de los proyectos que tengo ya ahorita haciendo y que no he subido ningún video es de comparación de cámaras análogas, obviamente las voy a usar, las voy a usar si se puede en sesiones con chicas, con modelos y pues encuentro muy interesante esta parte porque pues voy a estar probando diferentes cámaras de gama muy alta como son Leica, Contax, Hasselblad y pues bueno, unas de no tanto prestigio, pero aún así siguen siendo cámaras muy buenas y bueno, voy a estar probando en la medida que me dé pues diferentes tipos de película, pero principalmente me voy a enfocar en dos tipos de película, en la 400TX de Kodak y en la 400T Max de Kodak y en la Ilford FP4 125 Plus, así que pues bueno, voy a empezar a hacer eso, obviamente también a medida que me estén ustedes apoyando y motivando para hacer más videos como este de, oye mira como hiciste esa fotografía, con mucho gusto se los, les hago hoy un mini video para que pues quede todo más claro y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y pues bueno, aquí como ven pues ya tengo un par de fotografías y pues las que están marcadas con estos logotipos en Lightroom es que se modificaron y obviamente son las que yo escogí y pues bueno, la seleccionada de ustedes, o bueno, no seleccionada, la que me dijeron que les interesaba, les interesaba cómo hacer la edición fue esta que es la número 9963, esta fotografía y en general, yo creo que el 90% de estas fotografías las tomé con una Canon 1DS y en este caso utilicé un 50 milímetros Sigma 1.4 Art con, bueno, aquí vamos a empezar a meternos ya en revelado y pues los valores es ISO 800 con una apertura de 2.8 y la velocidad 1 sobre 250 así que miren, aquí vamos a verla, creé una copia virtual de lo que es la fotografía este es el de, ya la fotografía como quedó, como la subí a Facebook y esta es la original, como se dan cuenta, parecería que sí cambia bastante o en teoría parecería que la edité muchísimo pero si se fijan, el antes y el después, pues la verdad es que, pues no sé pero creo que no se ve muy editada, aunque ya la final parecería que sí y pues bueno, vamos a ver si la edité mucho o poco entonces vamos a empezar a trabajar con esta que es la original y pues bueno, va a ser una edición súper rápida porque la verdad es que no edité nada, casi nada aquí en temperatura, la dejé igual en exposición como suelo estar trabajando y como hago la edición de las fotografías voy trabajando dependiendo de la luz no tengo como un preset ya establecido y aunque yo hago luego mis presets pero no siempre funcionan porque depende muchísimo de las condiciones de luz y bueno, cada sesión es diferente algunas muy, muy, muy rara vez podré repetir ese preset pero en general tengo que estarlos haciendo pues de manera, pues individual por cada sesión y de hecho por cada set porque no todas las fotografías la iluminación y los presets se pueden utilizar unos con otros así que, pues bueno, aquí como casi siempre empiezo lo que hago es meterle casi siempre la nitidez o sea, me voy directito acá donde está enfoque y aquí casi siempre me gusta dejarlo en 110 115 vamos a ponerle 115 que ya empieza a entrar en la zona roja aquí que se empieza a ver un poquitín en esta parte pero en este caso en particular lo dejé en 114 así que no le di un valor determinado simplemente avancé el cursor hasta bueno, la barrita hasta donde me gustó y ahí es donde quedó justamente en el límite de la zona roja y del enfoque así que después de eso ya me vine aquí a a la parte de exposición y en esta en esta parte sí le metí un poquito le subí hasta punto 8 así que cuando hago mis fotos ya en la edición pues empiezo a moverles de manera individual hasta que me gustan entonces así me gustó ¿sale? podría haber quedado de otra forma pero es mi foto y así me gustó así que lo dejé en punto 8 y en contraste casi nunca le meto contraste pero en esta ocasión sí no recuerdo si fue después porque no no recuerdo si esto lo hice después de que le metí el el granulado el ruido porque en sí no es grano pero bueno en esta parte de contraste sí lo dejé con 20 puntos ups aquí apareció esto ok entonces lo dejé con 20 puntos y vamos a cerrar mejor el el google y eh si se fijan pues si no sé si está bien llamado que le dé contraste porque yo lo único que veo es que se ve más oscura ¿sale? no veo como un contraste como se ve en la en la fotografía análoga no no lo veo así pero bueno le di un poquito más de contraste y en altas luces aquí sí lo modifique bastante casi siempre le bajo eh porque miren si lo dejo normal y después le bajo toda esta parte de las ventanas es donde se va a notar más principalmente en la cama también porque hay muchos blancos y se pueden apreciar un poco de texturas aunque obviamente se va perdiendo la parte blanca y deja de estar bonito porque de ser unas sábanas blancas sí puedes tener textura pero ya pasan a ser sábanas beige color beige y pues eso a mí no me gusta así que eh lo dejé eh no recuperé la parte de la de la ventana porque además de eso creo que no es mucho lo que se recupera bueno es algo pero hay fotografías en las que sí se recupera más así que en este caso hice lo contrario lo subí y lo dejé hasta 44 ¿sale? entonces vamos a ponerlo en cero ahora otra vez y si se fijan vamos a ponerlo acá al cursor estamos eh recuperando una parte aquí de la de la piel un poquitito así que miren es muy mínimo es mínimo pero bueno eh esta parte que tengo aquí en las ventanas no sé me gustó como quedó más en en una en un valor de de 44 y o sea positivo en vez de de restarle en los valores de altas luces y es lo único que hice aquí en sombras eh en sombras no le hice nada tampoco en blancos tampoco en negros en claridad aquí eh muy rara vez le le muevo a más de 10 y más cuando hago retrato porque aquí sí se nota bastante miren le voy a subir hasta acá que es 68 y si la piel se empieza a ver muy obscura así que pues bueno yo les recomendaría que si quieren que la piel quede bonita no le no le suban casi nada el la claridad porque si se puede llegar a notar un poco más de nitidez entre comillas pero si se paga mucho el precio porque la piel si se hace muy muy feita tal vez en blanco y negro si quede pero en este pero a mí casi no me gusta subir esto entonces en en claridad no le no le subí nada y aquí intensidad y saturación la diferencia que yo encuentro principalmente es que la intensidad no te afecta mucho el color de la piel y en saturación sí miren vamos a darle un valor aquí de de 50 y ya la piel se ve horrible se ve naranja sí pero horrible si le damos un valor en intensidad de 50 no es tan fuerte y te lo y el valor que el el resultado que tenemos es que aquí en la en la parte de de la del cuarto pues bueno podemos ver un poquito así más de naranjas pero no es tanto como en la piel con saturación si le ponemos aquí 50 saturación es un un pelín más que intensidad en la parte de la pared y las ventanas y las sábanas pero si en la piel está muy cabrón y si se se empieza a notar muchísimo así que en este caso no le puse 50 nada más le puse un toquecito vamos a ponerle 10 ahora mismo ahí está es casi nada casi nada así que esto se lo di porque le quise dar un poquito más de tono a la piel nada más por eso y también para incrementar también el color del cabello se le dio un poquitito casi nada y otra de las cosas es que esta fotografía la hice me parece que a las ya eran como las 6 de la tarde ya estaba cayendo el sol estaba como por acá ya eran casi los últimos rayos estaba por aquí y estaba entrando una luz bonita es la luz que me gusta trabajar y ya son no los últimos rayos pero si te deja trabajar bastante aunque si te incrementa la temperatura así que pues bueno cuando estamos trabajando más en la calle en la ocasión si se nota más estos rayitos porque si te da una tendencia muchísimo más fuerte que a 4300 verdad entonces bueno eso es lo que hice y ahora que hice la que estoy haciendo el video pensaba que le había modificado esta parte de 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 los colores que es tono saturación luminancia y bueno estas cositas pero la verdad es que no no le moví nada a veces se lo modifico y más que nada se lo modifico no en tono se lo modifico en saturación y muy pocas veces rara vez en luminancia pero principalmente se lo modifico en saturación más que nada porque cuando utilizaba la 5D me daba y no sé si a ustedes les pase pero bueno ahí lo pueden dejar en la caja de comentarios me gustaría saberlo por lo menos en mi 5D tenía una tendencia horrible a los rojos casi siempre le tenía que estar bajando un chingo y un chingo para mí es como menos 10 en rojo o menos 15 casi menos 20 porque siempre me da una tendencia horrible en rojos claro Canon se distingue por tener esa tendencia a rojos y Nikon a verdes pero si era bastante ya cuando se lo quitaba si ya quedaba muchísimo mejor la piel y otra de las cosas bueno eso fue en la 5D pero en la 1DS que es una cámara del 2002 y la 5D Mark II creo que es del 2006 me parece 2008 tal vez no sé pero la 1DS si es del 2002 2003 esta cámara me encanta porque el sensor es diferente y el procesador también es diferente así que no te da una tendencia a rojos tan feo como en las cámaras de ahora como la T2i T3i en España creo que es la 600D 650D y no te la da tan fea la verdad es que tiene como que parecería raro pero es un look en la fotografía que me da diferente por eso me encanta esa cámara aparte de que tiene un chingo de puntos de enfoque y eso me ayuda bastante a trabajar las limitaciones de esa cámara es que su ISO máximo es a 3200 o sea su ISO que viene ahí en la cámara normal es de 1600 y ya el High 1 y es el único que tiene llega hasta 3200 y la verdad es que trabaja muy bien a 3200 pero pues bueno ya uno está ahí trabajando al límite perdiendo nitidez pero bueno regresamos aquí a la fotografía y lo único que hice fue modificarle eso después hay veces que si le modifico también esta parte de los tonos y le empiezo a mover un poquitito en la parte de altas luces y sombras en este caso tampoco le hice nada y aquí la parte fundamental de esta fotografía bueno aquí en activar correcciones no me las va a marcar porque tengo un 50 y no le he metido supongo que una actualización para que me marque el 51.4 art así que aunque le ponga aquí no va a pasar nada porque no tiene como esos datos cargados del lente y otra de las cosas que le hice y por último es que pues me fui a granulado y esto es la parte fundamental y lo que le da como ese look que ustedes me dijeron que era como de película varios me preguntaron que si era película y la verdad es que miren para emular una película en fotografía digital la verdad es que soy sincero yo que trabajo con película es que está muy cabrón es muy difícil emular los tonos y ese look que tiene la fotografía para los que trabajamos la fotografía análoga es muy evidente así pero muy evidente cuando te dicen oye esta fotografía la trataste de emular y pues la verdad es que a mí no me engañas pero para las personas que no están como muy acostumbradas a trabajar con fotografía análoga parecería que sí les puede llegar ahí a engañar un poquito el ojo porque obviamente no están acostumbrados a ver este tipo de fotos pero yo que sí lo hago constantemente es que pues bueno esta parte que dice aquí granulado está mal está mal no sé si no sé si está mal traducido supongo que también está así en inglés no sé pero sí está mal dicho porque no es granulado aquí en la cámara en la fotografía digital se llama ruido y el ruido la verdad es que casi siempre apesta porque hagan una fotografía y más si tienen una cámara con sensor APS-C y hacen una fotografía ISO 1600 ya se está chingando la fotografía y ya se está viendo mal fuera de que se vea bonito empieza a perder tonos empieza a perder colores y empiezan a aparecer grises como manchas y se empieza a ver feo aparte de que empiezan a perder muchísima nitidez pero en la fotografía análoga es hermoso trabajar con un ISO 1600 y más en blanco y negro en a color si hay me parece fotografía película de ISO 1600 la que ahorita recuerdo es creo que la la Fuji Natura y es 1600 pero en las demás en blanco y negro si es un poquito más común encontrar película de 3200 y 1600 y 800 así que la verdad es que si está muy chingón trabajar con fotografía análoga te da un look muy muy chingón aparte de todo no nada más es como el granito que te da y repito en fotografía análoga se le llama grano y eso si está fregón pero en fotografía digital se llama ruido y no es lo mismo así que aunque uno trate de emular esa parte de ruido metiéndosela aquí en la fotografía digital difícilmente para los que trabajamos con rollo con película nos va a poder engañar pero bueno entonces aquí lo que hice fue moverle un poquito estuve jugando con los valores si se fijan miren lo voy a dejar otra vez en cero y le empecé a modificar un poquitín aquí sale entonces voy avanzando el cursor casi siempre y por ejemplo ahí ya se empieza a notar un poquito si se fijan en esta parte y le voy a dar un zoom déjenme ponerlo en cero otra vez le vamos a poner un zoom por acá ya la en sí la fotografía ya está ISO 800 y ya con un zoom que creo que es uno a uno si es uno a uno vamos bueno uno a tres aquí vamos a ponerlo ahí uno a cuatro mejor uno a dos aquí que no esté tan tan cerca vamos a ponerlo en esta parte en blancos casi no se va a notar sale pero en la parte donde sí es por ejemplo pues vamos a verlo aquí en la piel en esta parte y pues bueno vamos a empezar a avanzarle un poquitín miren ahí ya tiene cantidad siete aquí ya está en cantidad quince aquí ya se empieza a notar un poquito pero si se fijan no está tan bonito aquí en la parte digital o sea es como un ruido muy muy pequeñito y aquí lo que hice fue ponerlo ahí vi que ya se veía vamos a alejarnos ya se veía un poquito entonces dije bueno voy a darle otro toquecito y en este caso lo dejé a cincuenta y cuatro ¿por qué cincuenta y cuatro? pues porque ahí cayó o sea ahí le estaba moviendo la barrita en cantidad y ahí fue donde fue donde donde cayó y pues bueno ya para no hacer más largo este video de lo que debería de ser lo que fui modificando ya vi que tenía algo de ruido y que se empezaba a ver como bonito para mí y le modifiqué el tamaño le modifiqué el tamaño la rugosidad no se la moví pero el tamaño sí entonces el tamaño del ruido que está aquí sí se lo fui modificando si se fijan pues sí se va haciendo un poquitito más grande cada vez más más grande hasta que llegué bueno aquí se nota mucho pero ya cuando lo alejas miren ahí ya se alcanza a notar entonces dije bueno voy a dejarlo en 70 y ahí fue donde me gustó si se fijan vamos a ver la fotografía vamos a ver restaurar esa es la fotografía inicial y esta es como la que quedó como quedó al último así que esto fue lo único que modifiqué si se fijan el video lo pude haber hecho en 3 minutos pero me gusta como tratar de explicar un poquito y todo eso pero o sea no modifiqué ni siquiera modifiqué la temperatura le podría haber modificado un poquito más la temperatura por ejemplo si lo oí lo ponemos a 4500 pero ya siento que y ya me acordé no se lo se lo modifiqué a 4500 porque si ya siento que la piel ya se veía también un poco más naranja amarilla así que lo dejé como un poquito más así como venía esta es la la temperatura original el matiz tampoco se lo se lo modifiqué y lo único que le modifiqué fue la exposición le subí a 0.8 el contraste a 20 altas luces se las subí y presencia bueno en la parte acá de presencia en intensidad también le di 10 puntitos nada más o 10 valor 10 enfoque a 144 y el granulado que esta es la clave de la foto el granulado que bueno está mal dicho según yo es ruido el ruido se lo subí hasta hasta 54 y el tamaño a 70 así que esta fue la clave si se fijan lo pongo en 0 otra vez y ya se ve una fotografía o sea tampoco muy editada porque no lo está pero si se fijan el el ruido que le estoy metiendo es lo que le da ese look a la fotografía más que la edición de los demás colorcitos así que pues bueno eso fue todo espero les haya les haya gustado les haya servido y pues bueno el video lo pudo haber hecho que en 3 minutos pero bueno ya se hizo bastante largo muy muy largo y pues bueno nos vemos en la siguiente si tienen alguna duda comentarios si tienen alguna sugerencia para hacer algún video pues déjenlo ahí en la cajita de comentarios con mucho gusto les respondo y pues bueno nos vemos hasta la siguiente gracias 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 por ver el video.